El juez Julián Ercolini dispuso hoy la intervención judicial del Hotel Alto Calafate, propiedad de Cristina Máximo y Florencia Kirchner, en el marco de la causa Otesur Sociedad Anónima. La medida que se implementará a través de una veeduría a cargo de un equipo especializado de la AFIP, se decidió tras el pedido de los fiscales Gerardo Policita e Ignacio Maikes, quienes solicitaron no sólo la intervención de Otesur, la firma familiar dueña del hotel, sino también la del Valle Mitre, propiedad de Lázaro Báez y la gerenciadora de Alto hasta julio de 2013. E IDEA Sociedad Anónima de Osvaldo San Felice, actual administrador del complejo turístico. También decidió la justicia aplicar una inhibición general de bienes de todas estas empresas de esos grupos mencionados. En su pedido, Policita y Maikes habían argumentado que los expresidentes Kirchner fueron los principales artífices de una maniobra por la que se defraudó el Estado Nacional, donde lograron que Lázaro Báez, un simple monotributista, según sus palabras textuales, se convirtiera en empresario de la construcción de un patrimonio de 2.451 millones de pesos.